¡Suscríbete al canal! No quería querer irme a disfrutar de la tarde en el club, porque en Cúcuta del colegio se sale muy temprano, a las 12, si iba pequeña a las 12 y 5 ya estaba en la casa, a las 12 y media ya había hecho tareas, entonces ya no tenía nada que hacer. Entonces a jugar. Entonces me mandé. ¿Estoy hiperactivo? Sí. Porque en ese calor además cualquiera se metía a dormir. No, poco, sí, poco, una de niño eso de siesta. Sí, también. Y ahora lo está viviendo con los niños suyos. Y en la casa había una regla que no veíamos televisión entre semana, pues hacía tareas temprano y me quedaba en la tarde molestando a mi mamá que qué hacía, porque si no podía ver televisión, entonces dígame algo que pueda hacer. Entonces decidió llevarme al club y allá me fui metiendo en los deportes hasta que terminé en el tenis. Ah, pero practicaba varios deportes. Sí, hacía natación y básquet, pero ellos nunca fueron los intensos. Entonces si no quería ir, pues no iba, pero creo que si pasó eso dos veces en los cinco años, seis años que estuve en Cúcuta, pues fue mucho. No puede ser. Y usted arranca a jugar tenis y ahí empieza a ganar torneos en el club, me imagino. Exactamente, sí, empecé, iba como subiendo escaloncitos, ganaba ahí dentro del club, después allá se hacen muchos interclubes con Bucaramanga, con Pamplona, con todo eso, se hacían torneos y los ganaba, después con Venezuela se hacían también intercambios. Y así empecé a nivel nacional, después el primer año quedé tercera y después ya empecé a ganar. Pero el primer torneo nacional que les tocó llevarla, ¿a dónde fue? Fue en Armenia. ¿Y lo llevaron sus papás o iba con la delegación de...? Fui con el entrenador, pero me acompañó mi mamá. ¿Y sus papás le dijeron, bueno, yo la llevo, entonces no les dio, no les importó madrugar, viajar, llevar hasta Armenia? No, mi mamá pues siempre quiso acompañarme, además yo decía que si ella iba, no iba. Ah, ya. Entonces... ¿Ahí cuántos años tenía usted? Eso tendría siete, ocho años, ocho por ahí. ¿Y ese se lo ganó? Ese no, ese primer año hice semifinal. Ese año, no me acuerdo exactamente, quedé entre las ocho de Colombia. Sí. Ya el año siguiente sí ya empecé a ganar todas las etapas de la... ¿Cuál fue el primer partido en el cual realmente sintió nervios? De niña. ¿Te acuerdas? Yo sentía muchos nervios cuando jugaba con Mariana Mesa, era... Ah, ¿sí? Porque como éramos tan amigas... Claro. Y pues siempre era como, rivalidad nota no teníamos, pero la gente siempre hablaba que quién era mejor, que quién jugaba mejor, que no sé qué, entonces siempre había como bastante estrés en esos partidos y pues ni los papás de ella ni los míos se metían, pero la gente sí habla por ahí, como son las típicas canchas de un club que se cueldan así de la malla y ven el partido así sin gradería ni nada, entonces siempre había sus comentarios, entonces el estrés era... Claro, en los chismes y demás. Sí. Pero su mamá la apoyaba o la dejaba libre o la presionaba o cómo era su mamá con respecto a lo que pasaba en los partidos y en las competencias. No, mi mamá ni siquiera, nunca fue capaz de ver un partido mío, ni siquiera por televisión. Ah, ¿de verdad? Ella siempre se iba a caminar cuando estábamos en los clubes campestres, se iba por el campo de golfa a la vuelta, a esperar a que se terminaran los partidos y pues que le avisaran que había ganado o se había perdido, pero no, por parte de ella nunca tuve presión. ¿Y usted se apoyaba en ella tanto en las victorias como en las derrotas, digo de niña? Sí, sí, siempre estaba con ella. ¿Le daba muy duro perder de niña? Sí, cuando a un niño le cuesta trabajo, así miraba una derrota, algunas veces lloraba, no siempre, pero sí, bastantes lágrimas se derramaron. ¿Y ese primer gran título que usted obtuvo, que usted dijo, el tenis por aquí puede ser mi vida? Yo creo que lo que me animó a dar un pasito más fue la gira a Cosate. Ah, pues es que ya claro, por toda Sudamérica. Por toda Sudamérica, que gané casi todas las paradas, empezando en Venezuela y creo que la única que no gané fue, me parece que Uruguay y Argentina. Sí. Entonces ahí dije, bueno, de pronto sí le puedo hacer caso a mi entrenador, que era Edgar Muñoz en esa época y me hablaba mucho que podía ser tenista, que me podía dedicar al profesionalismo, no sé qué, ahí como que me fue haciendo un lavado y me lo fui creyendo y como vi que algo, o que se me daban las cosas, entonces me animé a intentarlo y fue cuando me vine a Bogotá. Y cuando se animó a intentarlo y se vino a Bogotá antes de eso, ahí sí tuvo que decir a la gente en la casa, bueno, me quiero dedicar a esto, ¿a qué edad? Eso fue a los 12 años. ¡Oh, eso no es fácil para ningún papá! No, primero, la menor de la casa, yo tuve dos hermanos, uno me llevaba 13 y el otro 9, yo nací después de 9 años y la niña la consentía a la casa y dejarla ir a los 12 años, pues... ¿Qué le dijeron? No, yo les dije que quería seguir, los entrenadores les dijeron a mis papás que si querían que mi tenis evolucionara un poquito, pues que necesitaba salir de Cúcuta, ya no tenía con quién foguearme, ya me iba a quedar estancada, entonces nos dieron la opción de venir a Bogotá, salirme del colegio porque era venir al entrenamiento de 8 a 5 de la tarde, todo el día, entonces fue un cambio fuerte y yo siendo mamá, ya he sido, mi mamá fue una berraca, yo no sé qué más de hacer eso con mis hijos, no me atrevo. ¿Y llegó usted a Bogotá a vivir dónde? Llegué a vivir donde una prima, tenía a sus dos hijitos de uno y tres años, uno y cuatro años, estaban pequeñitos y me la pasaba todo el día en la Academia Colombiana de Tenis con Uriel Oquendo, me recogía en 7 y media de la mañana y llegaba a la casa a 5 de la tarde. ¿Y el colegio? No estudiaba. ¿Y entonces? Validé después. No puede ser. Yo duré como unos 4 o 5 años solamente dedicada al tenis, aprendí inglés, entonces estudiaba inglés, pero ya cuando entré al equipo Colsanitas con Roberto Cocheteo, que se volvió como un papá para nosotros, yo no, pues tienen que, aunque sea, terminen el colegio. Qué bueno eso. Que no se van a quedar, sí. Qué bueno eso, el hombre patrocinaba, pero pedía. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, ¿usted fue a Estados Unidos con Nick Boletieri? Yo estuve allá dos años larguitos. Porque firmé contrato con IMG, que es la empresa que maneja jugadores, pues como los managers, digamos, y como ellos eran dueños de Nick Boletieri, entonces nos dieron también la opción de entrenar allá y pues obviamente una academia donde hay miles de entrenadores del mismo boletieri. Para quien sepa de esa academia son Andre Agassi, Pete Sampras, Jim Currier. Charapova. Charapova. Bueno, en fin. Jankovic, entrena ahí, ¿no? Sí. Mary Pierce, no, esos son muchos los que, los jugadores que han salido de allá. ¿Y allá llegó y qué? ¿A qué edad? Allá llegué a los 14 para cumplir 15. Una cosa es decirle a los papás que me voy para Bogotá y otras me voy para Estados Unidos. Pero ya llevo dos años viviendo aquí sola ya, el saltico a Estados Unidos. Pero y todo muy natural además. Sí, sí, tú eras. ¿Y ellos iban a visitarla? Mi papá fue una vez. Ya. Yo además era lo que yo venía pues porque uno quiere venir a la casa a Colombia, venir a comer su comidita, al descanso. No, claro. ¿Allá donde dormía? ¿En la academia? En la academia. ¿Con cuántas personas? Éramos mínimo cuatro. Mínimo cuatro. En un cuarto, ¿no? Era un apartamento de dos habitaciones que estaban mínimo cuatro, máximo seis por habitación. ¿Y usted cuántos tenistas estuvieron al lado de Nicoliteri y cuántos llegaron a la élite? Que recuerde. No, pues que estuvieran en mi grupo, nosotros éramos un montón, por lo menos 100, 150. De todo el mundo. Sí, los que hayan estado conmigo, Tommy Haas, Marc Filipuzis, Andres A, el brasilero, estaba allá cuando yo llegué. Y pues iba a Agassi, lo veía a entrenar y Sampra. Pero hablamos de tres de unos 150, porque ya Agassi Curry ya estaban. Sí, no, yo ya eran, bueno, Mary Peer también ya era buena. Ah, Kurnikova también estaba. También. Aunque no estaba en mi grupo, a veces me colocaban a entrenar con ella. Bueno, y ahí se había muchas envidias y todo, porque esto es un deporte individual, ¿o no? Sí, pero no envidia de qué, eso era un montón ahí jugando tenis y. ¿Este ya era inglés? Ahí sí, ya me defendía. Pues cuando llegué, no. No. Cuando llegué a señas y lo mismo que pedía, él se quedaba a pedir, eso, el de Sain, por favor. Lo mismo. Y lo que le llegara. Claro, sí, lo que fuera a comer el otro es lo que me tocaba comer, porque si no hablaba inglés, entonces. Pero usted, o sea, nunca le dio miedo, nunca le dio miedo de Colombia para allá, ni nada. No, no, iba como tan mentalizada y tan entusiasmada con el tema de ser profesional y de progresar, que no iba. ¿Y no pensaba que era posible no llegar, que había 150 al lado suyo y que llegaban unos cuatro o cinco? Ah, sí, y mis papás me lo decían, me lo decían mucho. En el momento en que usted se quiera retirar, que se aburra, que ya no quiera ver más una raqueta y que quiera volver a la casa, no, sino que nos avise y listo, no se va a acabar el mundo. Importantísimo eso, ¿no? Cuántos, como usted, han intentado lo mismo y cuántos han llegado y cuántos han sido más los que han resistido que los que han llegado. Con una gran ventaja, que debería ser así para todos los deportistas, que es que, pues, y no tenía la necesidad de ir detrás del pedazo de pan, que es lo que pasa con tantos deportistas, ¿no? Sí, sí. Es decir, o llego o no como. Gracias a Dios, yo no tenía ese problema, nunca lo tuve. Ya estando en boletiera, ¿y quién financiaba su carrera? AMG. AMG. ¿Al principio sus papás? Sí, claro. ¿Y eso eran los viajes, todo? Los pasajes, menos mal en esa época no había tantos torneos como hay ahora, ahora hay grados, no sé qué, ya ni entiendo qué es la cantidad de torneos que había en mi época, eran tres, cuatro torneos y un máster, o sea, los ocho mejores, los que jugaban bien en esos cuatro torneos, iban y jugaban el máster. ¿En Colombia? Sí, aquí dentro. ¿Ahora hay una cantidad de torneos? No, ahora hay torneos todas las semanas, en todos lados, que grados cinco, grados cuatro puntos, a no sé dónde, ya no saben qué. Y eso saca a las personas más rápido de su casa, ¿eso es bueno o es malo? Claro, pues para el tenis en sí es bueno porque hay mucho más fogueo, mucho más partidos y pues eso es lo que uno necesita cuando está tratando de llegar a mejorar, digamos, en cualquier deporte, lo que necesita es foguearse y coger experiencia, pero pues lo que escucho yo porque no veo mucho es que la situación con los papás es terrible porque es una intensidad y una presión y pelean entre los papás en los partidos, entonces, menos mal a mí no me tocó, nada, eso era un ambiente muy sano, muy tranquilo, éramos amigas, las del grupo, las que siempre jugábamos, todo fue muy tranquilo. Y se fue relajada, su carrera. Qué traumatizado con la vida. Se fue relajado a los 14 años a Estados Unidos, a ver qué, pero bueno, llegó, ya hablaremos de eso, ya venimos. Gracias. Gracias.